... ¿Ustedes? No, 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 no. Díganlo usted. Claro. ¡No! Díganlo usted. Señores, este es uno de los congos. que la mamá de él es parte de Sito Miniel también. Y esa gente somos todos una misma familia y viene de grandes a menores. Es el leído de la señora Jacoba Núñez, prima del mismo Sito Miniel, que es la misma familia. Este es Clesto Núñez. Él es el capitán que sustituyó a Sito Miniel, por lo tanto la tradición sigue, porque él cree en eso y es parte de esta visión. Lo que más me gusta de la gente de acá es que no se siente al menos de que sean negros y que sean y vivan en esto. No, por el contrario, tienen un orgullo de ser descendientes de cimarrones, descendientes de negros. Este es el capitán, hoy responsable por que sigan las tradiciones. ¡El próximo año vamos para allá! ¿Oyeron? El próximo año lo visitamos. ¡Gracias! 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 Señores, finalmente, aquí no hay escuela de música, pero tampoco hay escuela de baile. Lo que nosotros acabamos de ver aquí, con estos niños, es como ellos van socializando, van siendo creadores, lo van bailando como Juan se entiende. ¡Un aplauso para todos los niños! ¡Gracias!